Vamos a ir a la palabra del Señor, levanta tus manos y conmigo en mi boca está el poder de la vida y de la muerte Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza no de pobreza, de bendición no de maldición Porque en mi boca hay un milagro, fuerte ese aplauso Pueden tomar su lugar Quiero tocar el tema hoy de Dios y el emprendedor La Biblia está llena de emprendedores como lo dije la vez pasada Abraham emprendió, Moisés emprendió, Josué emprendió, Saúl fue un emprendimiento fallido, el rey Ese no salió bien, verdad, lo pusieron por rey, querían rey Y Dios les dijo, si tanto insisten, ya les dije que no, pero aquí está Y les fue de la patada Y David fue el emprendimiento de Dios en cuanto a reyes No fue Saúl, verdad El emprendimiento de Moisés salió bien Él no logró entrar a la tierra prometida, pero lo llevó hasta ahí El emprendimiento de Josué fue muy bueno, logró repartir la tierra prometida Abraham emprendió una nueva familia, un nuevo lugar Y hoy hay naciones que vienen de ese emprendimiento Lo que quisiera decirles es, emprender es algo realmente hermoso Es algo que vale la pena hacer Vale la pena quitarse el miedo Vale la pena hacer algo, nunca sabremos qué va a pasar Por el emprendimiento que alguien tuvo un día vendiendo algo Hoy hay cadenas enteras de supermercados Por el emprendimiento que alguien hizo Pues la familia está bendecida Familias tienen empleo Les contaba ustedes el emprendimiento que hicimos nosotros como Casa de Dios Porque fue un llamado, verdad Solo acá teníamos como 1200 albañiles cada 15 días recibiendo su salario El Señor me enseñó en esa oportunidad Porque nos tardamos 7 años, les quiero contar esto En el 2001 inauguramos el Templo Pinula Y en el 2008 empezamos a construir acá Y el Señor caminando por ese terreno me habló a mi corazón y me dice En este caso esto será como José Que por durante 7 años guardaste Y durante los próximos 7 años vas a bendecir a la gente Y me dio esta gran lección Siempre que quiero bendecir a un necesitado Levanto a un soñador Si tú eres un soñador Dios te va a usar para bendecir a un necesitado Por eso siempre hay que tener sueños El soñador provee para las necesidades Fuerte el aplauso Con un empleado que llegues a tener ya es bastante Ya vas caminando Así que sueña y sueña así, de esa manera Ahora hay cosas que tenemos que comprender Yo no puedo tratar con tu sueño o tu emprendimiento Yo puedo tratar con el emprendedor, con su carácter Con los rasgos de carácter que debe tener Y cuáles no debe tener ¿Verdad? Entonces una de las cosas que yo quisiera Tocar hoy como tema es El emprendedor sabe hacer cuentas Déjame leerte esto en Lucas 14, 28 Porque ¿Quién de ustedes queriendo edificar una torre No se sienta primero? ¿Qué es lo que hay que hacer primero? A ver todos, ¿qué hay que hacer primero? Sentarse Yo se lo digo a muchos predicadores Y gente que dice que tiene un llamado Le digo el problema Que en el que te metiste Es que cuando Dios te amó Te levantaste a enseñar Sin antes haberte sentado a aprender Antes de iniciar casa de Dios Yo pasé picando piedra Como decimos Muchos años Llegaba la ansiedad Casi que me poseía Decir ¿Cuándo es? Y hay que hacerlo Y el Señor Y el Señor tiene prisa Y la gente se está perdiendo Y uno empieza a poner mil excusas para eso Y un día el Señor me dice Mira, me dice Entre más alto el edificio Más profundo el cimiento Si te tengo años poniendo cimiento Es porque el edificio va a ser grande No te desesperes Yo le digo Ay, está bien Vamos a aguantar Pasa Tú no miras Grandes edificios De más de 100 pisos Y para abajo no tienen como 20 Si pudiéramos levantar este edificio Y ver todo lo que hay abajo Abajo es impresionante Lo que hay abajo de acá Hay cualquier cantidad De tuberías Cables Drenajes Es como una ciudad entera Debajo de esto Pero si no Eso no se pone ¿Cómo se hace? Hay que ponerle cimientos A tu vida Hay que seguir cavando Si decís que lo que Dios tiene Para tu vida es grande Este hombre dice acá Jesús dice acá Nadie va a hacer una torre Si antes no se sienta primero Y calcula los gastos Y calcula los gastos A ver si tiene lo que necesita Para acabarla No sea que después Que haya puesto el cimiento No pueda acabarla Todos los que lo Y todos los que lo vean Comiencen a hacer burla de él Diciendo este hombre Comenzó a edificar Y no pudo acabar Póngale atención A lo que voy a decir ahora Para que uno se siente A hacer cuentas De lo que ganó Eso es al final Debe aprender a sentarse Antes de empezar A hacer cuentas Del gasto que va a tener O sea el buen emprendedor No se sienta a contar utilidades Se sienta a contar gastos Pone su atención En la administración Del gasto ¿Cuánto me va a costar? Si, solo si Y entonces Puede llegar un día A sentarse a contar Utilidades O si lo va a terminar O no lo va a terminar El empiezo es importante ¿Verdad? Yo tuve un grupo de personas Con las que estábamos hablando Un día Estábamos conversando Este edificio no se estaba haciendo Sino que se estaba Estaba terminándose De diseñar Y tomando decisiones Materiales Por ejemplo Antes de empezar a construir Dijimos Bueno, son 12 mil asientos ¿Cuánto más o menos Cuentan las butacas? Ah, hay que comprar Un equipo de televisión Sí, para poder poner Las pantallas Si no, ni moque Si no me miran De aquí para acá De los chiquitos que soy De allá Solo se imaginan Que estoy aquí en el templo Allá los del anillo 5 Dijimos Alguien nos estará hablando ¿Verdad? ¿Será nuestra conciencia ¿O qué? Había que hacer eso Más sonido Malas luces Malos parqueos Solo eso Nosotros no podíamos Comenzar Sin por lo menos Tener eso Para empezar Todo lo demás Iba a ser toda la fe Pero hay casos Que ya se podían calcular Otros que todavía no Pero otros que más o menos Dicen Miren El susto va a andar Por tanto ¿Verdad? Calcularlo Pero estábamos hablando Con unos amigos Y ellos me dijeron Mira, fíjate Que hoy fui a ver Otra construcción Y veras Cómo les quedó Que no funcionó Esto que aquí Que allá Yo les dije Miren, paren de hablar De otros Ellos tienen una gran Ventaja sobre nosotros Que ya terminaron Nosotros ni hemos empezado Es que es fácil Que te pongas A criticar La obra terminada De otro Cuando vos Ni siquiera Has comenzado Es mejor Ser un poquito Más humilde Y no hablar De nada Terminado De otros Porque vos Todavía tenés Que empezar Ni siquiera Sabés Si vas a terminar ¿Me estoy explicando? Es fácil Tirar ripio A la gente Como otra persona Me decía Es que hoy no quiero Una iglesia grande Me decía No querés O no podés Le digo yo Es que qué fácil Es No sé si me explico No te has topado Tú con esas personas Que dicen Yo no quiero ser millonario No querés O no sabes Cómo ¿Verdad? Si no querés Pero creés Que podés Mejor que los demás Primero se los Y después regalarlos Si querés Pero es que es tan fácil Llenar la boca De esa cantidad De dichos Altivos Arrogantes Prepotentes Orgullosos Comparativos En lugar de tener La humildad Y la sencillez De decir Deja de andar Criticando Lo que ni siquiera Se has atrevido A empezar Yujo ¿Por qué? De nuevo Yo no puedo Trabajar tu emprendimiento Pero creo que Dios Me puede dar la gracia Y la palabra Para tratarte A ti El emprendedor Y allá tú Lo que querrás Emprender Donde Dios Te va a bendecir Pero este Este hombre Jesús le dice Nadie Va a hacer Esa torre Si antes No se sienta Y calcula Los gastos Mira lo que sigue En el verso 30 El 31 Perdón O que rey Al marchar A la guerra Esto es más delicado Que una torre Contra otro rey No se sienta Primero Y considera Si puede O ponle atención Hacer frente Hacer frente Con 10 mil Con 10 mil Al que viene Contra él Con 20 mil Si podés Hacerle frente Y si no Dice Mandas una embajada Y Hacer las pases Antes de que llegue Que lo que quiero decir Es que miren Seamos sinceros Es que ya con 10 mil Gente Dice uno Contra 20 Si los míos Son gallos Hombre Cada uno Contra dos Ahorita Les damos chicharrón Vamos a la guerra Pero Pero ok Que clase De 10 mil Soldados Tienes Yujo Incluso Gedeón Si tenía Las cuentas Como para Atacar A los Madianitas Porque los Madianitas Los estaban Saqueando Y tenían Que como Que defenderse Y el Señor Le diezma El ejército Y le deja 300 hombres Usted dice Eso contradice Esta escritura No Porque en ese Caso Dios Lo que hacía Es te voy A quitar La gente Para que solo En mi Confies Porque esta Guerra No la gana Ni el mejor Ejército Y el confunde A los Madianitas Me estoy Explicando Que esa Es otra Cosa Que tienes Que hacer Cuentas Cuando te Vas a Meter Tengo La suficiente Fe Para Meterme Y Tú dices Y pastor ¿Cómo puedo Saber si tengo La suficiente Fe Para Meterme Si me Contas Cuál fue El último Proyecto De fe Que hiciste Donde Triunfaste Pero ese Que yo Tengo La fe Con Diez mil Para derrotar A veinte mil Y te Dieron Una Trompeada La última Vez Uno a Uno Cinco Y No sé Si me Estoy Explicando O aquel Que un Día Estábamos En Grupo En Casa Me Dijo Mi Sueño Es Este Voy A hacer Un Hospital De 15 Pisos Aquí En Guatemala Le Voy A Poner Esto Le Voy A Poner La Escala Lo Voy A Ni Estudiando Estaba Digo Mira Le dije ¿Cuándo fue La última Vez Que por lo Menos Pusiste Una Farmacia No Es que Hay que Soñar En Grande Sí Pero Hay que Empezar En Pequeño No 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 Eso es Es como Que Digas Yo Quiero Tener Siete Hijas De Un Solo Solo Que Tengas Siete De Granja Y Uno De Patio Porque ¿Cómo Le Vas A Hacer Va Yuju Levanta las manos Y di conmigo Debo aprender Según la Biblia A hacer cuentas Primero Ahora di Lo primero que debo hacer Es sentarme a aprender Yuju Bienvenidos Tu emprendimiento va a salir mejor Hay una que es un poco Cruel tal vez Pero Buena Tal vez no es la palabra Pero Lucas Es decir Jesús Hablando en Lucas Lucas 14 33 Dice Así pues Cualquiera de vosotros Que no renuncia Que no que Que no que A todo lo que posee No puede ser mi Discipro Primera cosa Ayer hablaba con una persona Que tiene transporte público Y me dijo Mira Me dijo Fíjate que ¿Cuántos buses tienes? Me dijo Tantos Pero tenía más Me dijo Pero la pandemia nos dejó Sin choferes Ya no regresaron a trabajar Me dijo ¿Y qué pasó? Algunos se fueron del país Otros Encontraron algún otro trabajo O emprendieron algo Que se dieron cuenta Que producían más Y no tenían por qué Regresar A trabajar De chofer Eso le pasó A muchísima gente Todavía están acá Y a mucha gente Le pasó eso No porque Renunciaron Como aquí dice El que no está dispuesto A renunciar A todo lo que posee No puede Les pasó Porque los despidieron No porque Renunciaron Y a veces Cuando quieres ser Un gran emprendedor Vas a tener que pasar Por un momento De mucho valor Y valentía Y es Renunciar A lo que tienes Estar dispuesto A perder Si quieres ganar Y si no Bájale tres rayitas A la ansiedad Y conformate ¿Cómo estás? ¿Estoy bien acá? Cuando me tocó A mí Llegar Con Sonia Con la pastora Estábamos pues Enamorados Y queriéndonos Casar Y toda la onda ¿No? Y yo estaba Con ese Con ese llamado Del Señor A mi vida Para dedicarme Solo a Él Y a su servicio Entonces fui Donde ella Y les he contado Esto otras veces Le dije Mira vengo A pedirte Que no te casés Conmigo Mejor dejémoslo aquí Pero ¿Y por qué? Me dijo Es que mira Le dije Tengo un llamado A Dios Que yo no sé A dónde Me va a llamar Y como el estereotipo De ser llamado Por Dios Es una pequeña aldea No tener para comer ¿Verdad? Como que si no sufrís eso No sos llamado Por Dios O sea Como que la santidad Está en la pena Y no en el carácter ¿Verdad? Pero ese era el estereotipo Eso es lo que yo cargaba Aquí en mi cabeza Cuidado con los estereotipos Por eso Porque cuando ya Tienes un estereotipo En tu vida Y querés avanzar Vas a tener que romper Con el estereotipo Y entonces le dije Mira no tengo nada Que ofrecerte Yo no sé Si voy a parar Donde Dios me mande Una pequeña aldea No voy a tener Ni siquiera Para darte un vehículo Mucho menos una casa Yo creo Le dije Que todavía Tienes tiempo De encontrar Un hombre Que te ofrezca Algo mejor Le dije Claro Claro Cuando miró Esta figurita Dijo Que mejor Que esto Aunque pasemos Pena y hambre Otra cosa Fue el ofrecimiento A mi suegra Llegué con Merce Le dije Merce Le dije Mire Usted sabe Que no tengo Nada Para ofrecerle Ahorita Le dije Yo tenía Diecinueve Que nos casamos A los veintitrés años Y era diecinueve ¿Verdad? Y mire Lo único que sabe Es que soy un hombre Responsable No sé si me la entrega Así o También Cuando vio el prospecto Dijo Mija No vas a encontrar Algo mejor En toda la tierra Lo que quiero decir Es que Cuando recibimos Ese llamado Estábamos dispuestos A renunciar a todo Y cuando le dije Eso a ella Ella me dijo No hay pena Yo nací para lo mismo Que conste Le dije Con ley Pa y sin pago Tocó madera No, no, no No Pone tu mano Sobre la Biblia Y dice Júramelo No, tampoco se puede jurar Lo que quiero decir es Ese Ese emprendimiento Que Dios Te ha llamado a hacer Solo tengo la pregunta ¿Incluye La renuncia A todo lo que tenés? Es que la vida Pareciera ser Que perder No es bueno Pero realmente En ocasiones Perder Es lo mejor Que nos puede pasar Porque a veces No viene todo eso Que deseas lograr En la vida Sin una pérdida Antes Por lo tanto Yo toda pérdida La tomo como buena Porque O renuncias O te sacan pues Pero Ya estás en otra oposición Y en otro momento Para hacer las cosas ¿Verdad? Entonces es súper importante Que entendamos Y comprendamos esto Emprender entonces Requiere de esto Pero hay otro tema Que yo quiero tratar hoy Que es el que el Señor Me estuvo ministrando Toda esta semana Y que quiero Dejárselos a ustedes Para mí es la cosa Más importante De cualquier emprendimiento En la vida De un hijo de Dios Éxodo capítulo 33 Verso 12 Voy a leer Y dijo Moisés A Jehová Mira Tú me dices a mí Saca este pueblo Y tú no me has declarado A quien enviarás Conmigo ¿Qué estaba buscando Moisés? Al decirle esto Apoyo No sé si me estoy explicando Y muchas veces Cuando estamos emprendiendo Algo como que queremos El apoyo De quien se pueda Yo me recuerdo Que cuando empezamos Nosotros no teníamos Apoyo De nada Ni de nadie Por eso les he dicho yo Que Cuando Dios me dijo Dile a mi pueblo Y esto fue antes De la pandemia Sin saber que venía Cuando el Señor me dijo Dile a mi pueblo Que no le tengan miedo A la nada Yo ya estuve ahí Y no pasa nada Es desde la nada Que el dijo Sea la luz Sean los cielos Sea la luna Sea las estrellas En la nada Es cuando más creativo Te pones Es cuando dependes Totalmente de Dios Pero Moisés decía Ah bueno Pero que se mire claro A quien me vas a mandar Conmigo pues ¿Verdad? Va a apoyar a alguien Cuando esté en momentos Difíciles O que va a pasar Y entonces dice él Sin embargo Tú dices Le dice Moisés Mira eso me encanta Yo te he conocido Por tu nombre Y has hallado Y has hallado También gracia En mis ojos Esto dice Moisés Que Dios le dijo A ver todo el mundo Diga fuerte esa palabra Gracia Ahora pues Si he hallado gracia De nuevo Gracia En tus ojos Te ruego Que me muestres Ahora tu camino Para que te conozca Y halle Y halle que Gracia en tus ojos Y mira que esta gente No es pueblo tuyo Me parece tan simpático Tan interesante Que aquel hombre A quien le dieron La ley Lo que anda buscando Es gracia Le dio la ley Si o no Y le dice Tú me has dicho Que me conoces Y que haya Dado gracia Ahora bien Si haya Dado gracia Entonces Dame gracia Hasta Moisés Sabía Que la ley Que le habían dado No podía lograr Nada Él mismo sabía Que lo que necesitaba Era la gracia De Dios Y esa es Una que te quiero Soltar hoy Que la gracia De Dios Abunde En tu vida En tus negocios En tu trabajo Y en tu llamado Porque lo que No te da La gracia De Dios No te lo da Nada más Y quiero Que pongas Atención La ley Te la puede Dar un hombre Moisés Las reglas Te la puede Poner una institución ¿Verdad? Y la ley O las Que Las capacitaciones Todo lo que Necesites Te lo puede Dar Dios A través De los hombres Pero la gracia Dios No te la da A través De nadie La gracia Te la da Él Personalmente Ningún hombre Te puede Dar gracia Cualquier hombre Te puede Dar una ley Yo te puedo Recitar Los diez Mandamientos De esa ley Yo te puedo Hablar De que seas Esforzado Y seas Valiente Te puedo Meter A un curso De emprendimiento Todo lo que Querrás Pero darte La gracia Para que te Abra las puertas Para que se leen Los negocios Por la gracia De Dios No por tus Perdón Lo que voy a decir No por tus Artimañas No por tu carisma Ni mucho menos Por tus mañas Sino por la gracia Dada Y otorgada Por Dios Mismo A tu vida Esa es la gracia Que abre puertas Y nadie las cierra Y que también Cierra puertas Y nadie más Las puede abrir Su gracia Su favor Eso que cuando Estás con personas No tenés que estarle Dando casaca Ni cosas Para que hagan Un negocio Contigo Mucho menos Mintiéndole Sino que de ellos Nace quererlo hacer Eso solo viene De quien Solo viene De Dios Y de nadie más Haciendo una unción Aquí impresionante Entonces volvamos Le dijo Mira Le dijo No me has dicho Ni siquiera Que van conmigo Y le resuelven El 14 Dios Resolvamos Ese problemita De quien te voy a mandar Para que te apoye Mi presencia Irá contigo Y te daré descanso Eso te basta Moisés O te tengo que dar Otra cosa más No, no, no Si es que eso era Lo que te quería sacar La verdad Que te vinieras Conmigo Y Moisés Respondió Si tu presencia No ha de ir Conmigo No nos saques De aquí Punto Su presencia Gloria a Dios Su favor Me recuerdo Esa vez que Tuve que dejar De vivir Con mi familia Tenía que Veinte años Mucho Decidí Sostenerme Solo Veintiuno Por ahí Decidí Sostenerme Solo Tuve que salir De la casa De mi mamá De mi tía ¿Verdad? Y no, no Tenía yo Y venía un día En el carro Para la iglesia El domingo Amo los domingos Usted no sabe Cuántas cosas Me resolvió Dios A mí los domingos Me encanta A veces uno Viene el domingo Ni siquiera Buscando respuestas Y a Dios Le dio la respuesta Para cuando Venga la pregunta Y entonces Le responde Acá Y le dice Moisés Le dijo Si tu presencia No Ha de ir Conmigo No Me saques De aquí Ojalá Todo emprendedor Entendiera Que lo más Valioso Es quien Te acompaña En el Emprendimiento Y es Dios Si no Vas a tener La presencia De Dios En ese negocio No te metas Si la presencia De Dios No va a estar En esa empresa No la agarres Es la presencia De Dios Lo más valioso Que puede existir Mira Si Dios Te dice Hoy Mi presencia Irá contigo En lo que Emprendas Aunque perdas Ya ganaste Porque lo que Estás ganando Es que Dios Va a estar Contigo No sé Si me estoy Explicando Eso es lo Más hermoso Que hay Su presencia Es lo Más lindo Es lo Más glorioso Les voy a contar Esto Estamos nosotros En nuestra En nuestra Casa No la actual Sino la anterior Y un día Y esto Los que estuvieron En la bodega Bodeguitas Son testigos De eso Me invadió La presencia De Dios Tan preciosa En la casa Que yo estaba Quebrantado Llorando Eran dos Tres de la mañana Bajé a la sala Y así como Me escuchas Le ponía manos Al sillón Al sofá A la mesa A la cocina A la refri Y le decía Señor Gracias por esto Y le decía Y la gente Piensa que se trata De estas cosas Cuando se trata De tu presencia De eso Es de lo que Se trata Llegué a la bodega Eran cinco servicios En la bodega El domingo Y uno el sábado Y me paré En la plataforma Y solo hice esto Preparate que la unción Va a estar aquí Solo esto hice Yo lloré Todo el día No sé cómo No paré deshidratado En el hospital Desde la noche Hasta que Terminó el otro día Porque fue La noche El sábado Y todo el domingo Solo levanté las manos Y cerré mis ojos Era una presencia Lindísima En la adoración Yo empiezo A oír un Clac 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 Y dije ¿Qué pasó? Y abro los ojos Y la gente Se iba para atrás Con todo Y las sillas Se amontonaban todos Era una fuerza De la unción Impresionante ¿Qué más querés? Si es la bodega Si aquí Donde sea Si está él Es el paraíso La cosa Es que La presencia De Dios No debe ser Un concepto En nosotros Y si alguien Me ayuda Por favor A ministrar No debe ser Solo un concepto Debe ser Una realidad En nuestra vida Josué Capítulo 1 Verso 5 Dios le dice A Josué Nadie te podrá Hacer frente En todos los días De tu vida Ponga atención Como estuve Con Moisés Estaré contigo No te dejaré Ni Te desampararé Yo quiero que te imagines Algo Cuando Dios viene Y le dice a Josué Dice a Josué Como dice Nadie te podrá Hacer frente En todos los días De tu vida Como estuve Con Moisés Estaré contigo Pero quiero irlo Así por pedazos Como Si yo fuera Un film makers Como dicen Por ahí va Yo partiría Esta conversación Así en frases Nadie Te podrá Hacer frente En todos los días De tu vida Lo primero Que mi mente Y mi ingeniería Son todos los enemigos Que voy a tener Porque dice Que nadie Pero que nadie Me podrá Hacer frente Como estuve Con Moisés Uf Ahí póngale pausa A la película Por favor Y yo empiezo A imaginar a Moisés Hablando con Faraón Viniendo las 10 plagas Saliendo con todo El pueblo De Israel De Egipto Llegando Al mar rojo Nadie puede pasar Y oyendo a Dios Cuando le dice Moisés No es tiempo De orar Levanta la vara Partí el mar Y que mi pueblo Pase en seco Yo me estoy imaginando Como estuve con Moisés Cuando fue la rebelión De todos en Coré Que se los tragó El desierto También me lo estoy imaginando Uy Como estuvo con Moisés Y de repente Oigo la siguiente frase Estaré contigo ¡Wow! Señor ¿A dónde querés Que vayamos? ¿Dónde querrás voy? Lo que le dijo a Moisés Se lo dijo a Josué Ahora una de las prácticas De Josué Dice que Moisés Entraba al tabernáculo Y los que querían oír algo A él llegaban No entraban Pero cuando él se iba A ese joven Josué Se quedaba ahí Pon atención Moisés le preguntó a Dios ¿A quién vas a enviar conmigo? ¿Mi presencia irá contigo? Josué no lo preguntó Josué no tuvo que preguntar ¿Quién irá conmigo? A Josué Dios se lo dijo Sin que se lo preguntara Porque era el joven Que se quedaba En la presencia de Dios Aun cuando Moisés salía Dijo Tú no me lo tenés que pedir Ni me tenés que preguntar nada Te quiero decir Josué Que como estuve con Moisés Yo voy a estar contigo Te voy a acompañar Donde quiera que vayas Y todo lo que emprendas Tu camino será bendecido Y prosperado Solamente hace una cosa Esfuérzate Y sé muy valiente Pero te voy a hacer una pregunta ¿Ya era Josué valiente Y esforzado? Ya Ya El hecho que ya seas De una forma O ya hagas las cosas De una forma No implica Que no te las tengas Que recordar constantemente Que hay que seguirlas haciendo Esas son cosas Que un emprendedor No puede olvidar nunca Jamás Y se lo dice a Josué Ocho Nunca se apartará De tu boca Este libro de la ley Sino que de día y de noche Meditarás en él Para que guardes Y hagas conforme a él Ahora pongan atención aquí Digan a tu amigo Todos fuerte Boca Dice No se apartará De tu boca Pero apartar De la boca Implica que ya Estuvo en tu boca No se si me estoy explicando Veniu Dice No se apartará De tu boca Es decir Josué Yo se que la palabra Está en tu boca Se que hablas fe Se que lo decretas Pero no se apartará De tu boca Que quiere decir eso Que nosotros podemos Ser así De amigos Nunca se apartará De ti Apartar Es esto Si estuviste Pero ya no Eso es apartar Apartar No es no tener Apartar Es teniendo Alejarlo Gracias Gracias Me expliqué Ahora Meditar En el original El significado es Imaginar Dice Meditarás En el de día Y de noche Fue lo mismo Que dijo David El que medita En su palabra De día Y de noche Prosperará En todo lo que haga Meditar Es imaginar Imaginar De acuerdo A que Si tu haces Lo malo Te puedes imaginar Que te va a pasar Algo malo Pero la vergüenza Es que haciendo Lo bueno También te imaginas Que te va a pasar Algo malo Imaginar Déjame decirte esto Imaginar Usa esa palabra Que es meditar 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 No es pensar No es dialogar No es analizar Las escrituras No es escudriñarlas Meditar Es cerrar los ojos Poner el cuarto oscura Cerrar la televisión No celular E imaginar 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 es crear El sueño despierto Imaginar es crear Tu propia película No puede ser posible Que crees tu propia película De superhéroes Y seas el villano No es posible Que te imaginas Que eres Thor Pero cuando salió Pansón O sea Ni siquiera imaginándolo Te sale bien No puede ser Que te salga así No sé si me estoy explicando No sé si me estoy explicando Si la palabra Nos da promesas Divinas Grandiosas Si Dios dijo Estaré contigo Todos los días De tu vida Y lo que emprendas Será prosperado Medita En mi palabra De día de noche Cerrar los ojos E imaginar eso Que la gracia de Dios Te acompaña Tú te visualizas Estás ahí Entras a la oficina Te están esperando Pasa adelante Le cuento Que estábamos hablando Es suyo el negocio Le vamos a firmar Ese contrato Imaginar es que ganaste El campeonato Imaginar es que estás Predicando Y las almas Se convierten No sé si me estoy explicando Eso es meditar El que medita A ese le va a ir bien Y su camino Será prosperado Ahora los cristianos Los cristianos Practican el ayuno La oración Pero no la meditación Cero meditación Cero Cero Sanigua Cero Entonces si me estoy explicando Y bajos Que te encanta El cine Puedes hacer Tu propia película Adentro Estoy tratando De ponerte En un lenguaje práctico Meditar Es cerrar los ojos Y hacer tu propia Película Donde vos sos El héroe Donde sos El que gana El que tiene la victoria El que levanta la copa Porque su palabra Te da promesas A meditar O a imaginar No sé si me estoy explicando Yo podría imaginarme A Isaac Caminando Abriendo los pozos Se los cierran Y vuelve a abrir otro A mí me gusta esto De imaginar las cosas Pero esas fueron La vida De él Pero cómo podría imaginar La mía Yujo Más Lo que te quiero pedir Como pastor Es que cuando cerres Tus ojos Para meditar En la palabra Cuando imagines Lo que va a ser Tu vida No lo imaginas En base a lo que Te está pasando Lo que te pasó Imaginando Lo que Dios Te prometió Y cuando lo imagines No te imagines Como el segundo Como el tercero Como el gacho Como el que no pudo Como el que perdió El que quebró El que quedó La bancarrota Porque para eso No necesitas meditar Yo sé que el tema Es tema como Para que me critiquen Imaginar Te voy a decir ¿Qué es imaginar? ¿Quiénes de ustedes Han tenido una pesadilla Alguna vez? Seguí a la mano Que todos los que Hemos tenido una pesadilla Te voy a hacer una pregunta ¿Esa pesadilla Produjo algún efecto En tu cuerpo En tu físico En tus nervios En tu carácter En la bilis En el miedo? Quiero ver ¿Cuándo se han soñado Como que se caen de la cama Y se van en un gran abismo? ¿Lo han soñado? ¿Produjo un efecto en ti? ¿Te dio miedo? ¿Sudaste? ¿Temblaste? ¿Se te subió la adrenalina? ¿Sí o no? Pregunto ¿Era verdad o mentira? ¿Cómo puede ser Que una mentira Ocasione Un efecto A un físico en ti? Meditar Es no dejar A la suerte Ese sueño O pesadilla Meditar Es hacerlo despierto Tienes que meditar En la palabra de Dios Hasta que tu Cuerpo mismo Sienta esa bendición Que estás viviendo Dice la Biblia A ver Para meditar Ciertamente El bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Yo cierro los ojos Y me imagino Dos grandes gigantes Uno se llama bien El otro se llama misericordia Donde entro Y yo le digo Ahí no cierre la puerta Porque vienen dos detrás de mí ¿Se vale o no? ¿Se vale o no? Lo que sea que emprendas Garantiza que Dios va contigo Pero no hay no Es que Diosito me va a ayudar Esas son casacas Y palabras que repetimos De niños puros loros No, que de verdad Lo lleves ahí adentro Que sepas que eso es Una verdad en tu vida Mateo capítulo 28-16 Pero los once discípulos Se fueron a Galilea Al monte Donde Jesús Les había ordenado Y cuando le vieron ¿Qué hicieron? A ver todos ¿Qué hicieron? ¿De qué? Le adoraron Pero algunos dudaban Y el Espíritu Y el Espíritu me dice Que solo adora El que no duda El que no duda De la fidelidad de Dios El que no duda De su Señor Adora Solo el que duda Deja de adorar Pero mira lo que sigue Le adoraron Pero algunos dudaban Y Jesús se acercó A los que estaban adorando Y les dijo Les habló diciendo Toda potestad Me es dada En los cielos Y en la tierra Por tanto Ir Y hacer Disípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Y he aquí Yo estoy Con ustedes Todos los días Hasta el fin Del mundo Sabe A quien Dios Le dio el mandato De ir a ser discípulos A los que Los estaban Adorando A los que Le adoraron Porque era señal Que no dudaban Entonces están acá Síganme Síganme aquí Todo adorador Debe disipular A mí me encanta La adoración Solo levanta Tus manos Y oye el piano Cerra tus ojos Su presencia Es hermosa Linda Tangible Más Gracias Ahora abrilos Y me pones Atención Y después Vamos a volver Pero Jesús No condicionó La promesa De su presencia Con nosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo A la adoración La condicionó A ser discípulos Vayan Y hagan discípulos A todas las naciones Y aquí Yo estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin Del mundo Todo adorador Debe disipular Y todo el que Quiera disipular Debe adorar Pon atención Poisés Saca este pueblo De aquí Tú me has dicho Que lo saque Pero no me has dicho Que ir conmigo Mi presencia Irá contigo Ponete a sacarlos Y yo voy contigo Y le dijo Si tu presencia No va a ir conmigo No me saques de aquí Josué Va a entrar A la tierra prometida Y le dice Hey Josué Yo estaré contigo Como estuve con Moisés No te dejaré No te desampararé ¿Verdad? Es fuerte Y sé valiente Para repartir la tierra Y aquí Tú serás prosperado En todo lo que emprendas En todo lo que emprendas ¿Para qué? En todo lo que emprendas Para repartir la tierra Que es el mandato Que le dio Y qué le dijo Yo estaré contigo Viene Jesús Y dice ¿Quieren que esté con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo? Amén Vayan y hagan discípulos Y yo estaré con ustedes Hasta el fin del mundo La presencia de Dios Sigue a una instrucción cumplida Uf Tengo una unción aquí Que ya me caigo Te voy a dar una palabra Todo el que va a emprender O emprendió algo Levántame a la mano Quiero que me mires Y dime si lo que vas a emprender Negocio, trabajo Tiene algo que ver con Dios O está asociado con su reino Con su iglesia ¿Ah? Con el hecho de que Más gente va a conocer a Jesús O es solo una onda Para hacer fichas O lo vas a asociar Señor Esta empresa Responde a tus intereses En la tierra Vamos a bendecir gente Vamos a hacer negocios Y vamos a expandir tu reino Porque entonces Hoy yo te puedo decir Que la presencia de Dios Vaya contigo Donde quiera que vayas Te de descanso Te de reposo Te de su favor Te de su gracia Que cuando entres a tu oficina La presencia de Dios Se deje sentir Como que estuvieras En medio de un culto ¿Por qué? Porque a todos los que emprendieron Algo Que tenía que ver Con un interés De Dios A todos Les dio su presencia Socios ¿Querés? Ahí está Dios Y voy a cerrar algo Que una vez Una persona Me vino a reprender A mí no me caen Malas reprensiones Me caen malas reprensiones De los ignorantes Y me dijo Ah es que eso es Como hacer un negocio Con Dios Yo me fui con Dios Le dije Señor Este hombre dijo Que hacer esto Es como hacer un negocio Contigo Y me regresa Dios Y me dice Dile a mis hijos Que cuando quieran Hacer un negocio Que lo hagan con su padre Es que es de la simple lógica Pues verdad Que papá no quiere Que sus hijos Sean sus socios Porfa Si querés Poner un escritorio Vacío De frente al tuyo Con su silla Ahí está sentado El mero dueño De esto Yo tengo un cuadro Que alguien me pintó En acuarelas Del supuesto rostro De Jesús Yo nunca lo vi Así que no sé cómo era Pero alguien dice Que es ese Ese que tiene el pelo largo La barba La mirada amorosa Alguien me lo regaló Para mi cumpleaños Y lo tengo frente A mi escritorio En mi casa Cuando se fue en el estudio Lo volteé a ver Ay me está viendo Digo yo A ver todas las manos Se van arriba Levanta tus manos Al Señor Ponte de pie Y me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Todo el que va a emprender algo Levánteme la mano O ya lo emprendió Impresionante la verdad Definitivamente somos Una iglesia de fe Te puedo bendecir como tu pastor Dios bendiga tu entrada Dios bendiga tu salida Dios bendiga el fruto Del trabajo de tus manos Dios bendiga tu familia Dios te bendiga con buenas Y correctas ideas Dios te bendiga con compañeros Y personas alrededor tuyo Dios te bendiga con sabiduría E inteligencia Pero por sobre todas las cosas Dios te bendiga con su propia presencia Su favor Y su gracia en todo lo que haces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!